Damas y caballeros, pido por favor atención para el vídeo que viene a continuación, pido un extra de compromiso como espectadores activos porque les tenemos que hablar de un equipo. Son 20 previas, ¿eh? Son 20 previas y en alguna hay que tirar de la palanca de la magia y la imaginación. El Barça tiene sus palancas y yo tengo otras. Sí, no, yo también tengo palancas. Pensé que ibas a decir la palanca del humor y digo, pues la palanca esa no lo has activado. No, no, no. Has activado otras, pero la del humor no. Esto ha aplicado al fútbol, ha sido una gambeta, pero no había nadie a mi alrededor y he perdido el balón. Les ternemos, ¿eh? Les ternemos que hablar de un equipo. ¿Cuánto tiempo llevas meditando esta? Esto es una cosa que ha sido cuestión de dos segundos. Lo grave habría sido que llevase tiempo meditando esta bazofia, ¿no? Lo primero que quiero decir es que acabo de comer. Yo también. Y no descarto que en algún momento... Uy, el rebujo. No jodas. Claro, es que aquí... Estoy reteniendo ya un poquito. Aquí mi compadre se ha metido un poke más grande de su cabeza. Es verdad que me he pasado. Pero si has sido tú, porque he pedido el grande. Ha sido Andrés que te ha dicho, ¿qué quieres? Porque yo me he comido mi movida, que eran unos canelones. Claro, ya me estoy preguntando, ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho, efectivamente? He pedido, lo he hecho a medida, porque nunca lo hago, porque me da pereza. Pero el fantasma de Andrés Weiss es que os tenemos que explicar esto porque hay que rellenar el vídeo, ¿vale? Porque es el Leicester, ¿vale? No hay nada que explicar. Chavales, si no hablamos de estas movidas, el vídeo dura cinco minutos. Es que el vídeo se ha acabado ya. Así que, por favor, quedaos con nosotros, ¿vale? Ahora hablamos del Leicester, lo poco que hay que hablar. Un segundo, en dos minutos está liquidado lo del Leicester, ¿vale? Vale. Vamos a hacer ocho de poke y dos de Leicester. Vamos a hablar de Andrés Weiss. Que se lo ha pedido personalizado. Que a mí es una cosa que me da mucha pereza porque digo, si ya la propia empresa ya te ha confeccionado unos con coherencia, ¿para qué tú haces el tuyo? ¿Te crees más listo que la empresa de poke? Exacto, exacto. ¿Qué pedazo de idiota? Que el señor poke. Entonces, él lo ha hecho y yo me he hecho el mío. Y le he puesto arroz, pollo, una salsa picante de mango, he puesto mango, edamame, un alga, cebolla crunchy. Le has metido tomates cherry, creo. Tomates cherry. Pero qué puta mierda es esta. ¿Qué haces? Tengo que decir una cosa, ¿eh? Tengo que decir una cosa. Es el mejor poke que he tomado con esta empresa, te lo juro. Te lo juro, es mejor que la mierda de salmón que pedís siempre vosotros. Pero tío, estaba buenísimo. Es que además le has metido. Confío que mi aplicación de confianza, de comida a domicilio, guarde estos ajustes para el próximo pedido. Que he pensado, fíjate si llegaba a razonar rápido. Que he pensado, digo, ya verás como seré tan desgraciado que el próximo pedido, en lugar de repetir el mío, repetiría el de Andrés Baez, que tenía una pinta de mierda. Pero te has pedido con salsa de mango. Estaba buenísimo. Y mango. Y mango. Sí, sí. Tú eres una mierda. Estaba, estaba buenísimo. El próximo día, ¿sabes qué? Voy a pedir dos. Uno para ti y uno para mí, para que lo probes. Que yo eso no me lo como, ¿eh? Te voy a pedir un Ilias Special. ¿Qué manía tiene la gente con mezclar frutita y todas esas cosas con salado? Que no, hombre, que no. Dejadnos ya en paz los del mango en los poques, lo de la manzana ahí en sitios que no corresponde. En la ensalada, buenísimo. Lo único, lo único que te acepto es en el arroz el plátano. ¿Vale? En la ensalada siempre le pongo manzana. ¡Una mierda eso! Hombre, no. Te cruzas ahí de repente con una manzana y dices, ¿pero esto qué es? ¿Y nuez? Es que nuez es otra cosa. Ah, vale. No está dulce. No, no está dulce. Bueno, nada, el Lester. El Lester. A ver, no, te pregunto yo a ti. Yo a ti que nos estás viendo. ¿Qué quieres que te contemos del Lester? Dinos. ¿Qué quieres que te contemos? Si es que no hay mucho que contar. ¿Qué quieres que te contemos? Es como hablar del vacío, de la nada. Pero bueno, aún así hemos superado un guión, ¿vale? De hecho, sorprendentemente largo, considerando que estamos hablando de la nada. Del vacío más absoluto. Bueno, el Lester, que empezó la temporada anterior ganando la Community Shield en Wembley ante el Manchester City. Un partido al que había accedido tras ganar un par de meses antes la primera FA Cup de su historia. A ese éxito histórico se sumaban dos quintos puestos consecutivos en Liga, en que estuvieron rozando la Champions League, como recordarás, prácticamente hasta la última jornada. Y sí, prácticamente hasta la última jornada. Parecía que el equipo estaba en el buen camino, pero solo un año después de ganar esa Community Shield, porque debió ser como el 7 de agosto, solo un año después, día por día, lo que eran certezas del Lester se han convertido en insuertidumbre y un negro nubarrón se cierne en su horizonte. Insuertidumbres. Insuertidumbres. Las insuertidumbres. Desde toda la vida. Hasta el punto, muchachos, que el equipo acabó octavo. Es cierto que con ese atenuante de la competición europea, donde también cayeron derrotados, y siendo la Conference League y la calidad de la plantilla, pues parecía que sí podían ser incluso uno de los equipos favoritos, porque cayeron en fase de grupos de la Europa League. Un registro bastante pobre para este club. Alcanzaron, como ya decíamos, las semifinales de la Conference. Ahí les eliminó la Roma, que luego acabaría siendo la campeona de la competición. Y ahora llegamos a este verano. Y aquí es el problema que, claro, es que si vamos a hacer un vídeo de fin de temporada del Lester, valdría perfectamente como previa a esta temporada. Porque, miradme a los ojos bien, no ha cambiado nada. Y cuando digo que no ha cambiado nada, es nada. No se ha movido nadie, ni en la dirección fuera del Lester, ni en la de entrada a la ciudad de Inglaterra. Bueno, ya desde hace tiempo os llevábamos advirtiendo que el Lester tenía una masa salarial y salarial incluso insostenible. Las dos, eh. La salarial también, eh. Porque si la salarial se te... Te diría que la salarial casi peor que la salarial. Es que eso pasó, de hecho, en una de las reuniones de la directiva. Que dijeron, muchachos, tenemos un problema con la masa salarial. Y apareció top, el dueño del Lester, y dijo, cuando hablemos de la salarial vais a flipar. Se nos hunde el club y la ciudad. Y claro, todo el mundo se miró diciendo, es este chico tonto. Todos despedidos. La masa salarial ya estaba... No hayan insultado al jefe, ¿vale? Todos despedidos. Estaba por las nubes, Ilié. Y al final hemos llegado a un verano en el que el Lester no puede comprar demasiado y tampoco está vendiendo mucho. Sí, ya como bien decía Nacho, es una advertencia que me llevamos mucho tiempo haciendo. Digamos que el gasto estaba desmedido porque querían entrar en Champions. Entonces, digamos, hicieron un poco la apuesta que hacen muchas veces los clubes de Champions por ascender a Premier. Es decir, hey, tenemos esa promesa de ese dinero. Pues vamos a invertir lo que no tenemos para tratar de llegar. No lograron llegar, se quedaron muy cerca, pero no lo lograron. Y ahora su situación financiera es muy complicada y eso se ha demostrado en los movimientos en el mercado de fichajes. Lo cual es especialmente preocupante en el caso del Lester porque es un equipo que necesita una renovación de manera más o menos urgente. Entonces, ahora se encuentra una situación en la cual no tienen dinero para invertir, pero al mismo tiempo tienen que renovar la plantilla. Os dejo algunos datos de edad. Caspers, Michael y Bardi tienen 35. 35 años. 35 años. Que ya son los últimos exponentes que quedan del equipo que ganó la Liga. Los últimos no, está también Mark Albrighton. Es Michael y Bardi tienen 35. Johnny Evans, 34. Ryan Bertrand y Mark Albrighton, 32. Ya os digo, Albrighton es otro también. Papi Mendy, 30. Bester Garia y Oce, 29. Y Ricardo Pereira, 28 y muchas lesiones. Es decir, que estáis viendo que muchos jugadores importantes en la plantilla son jugadores que ya empiezan a tener un edad. Y con todo esto, el Lester ya la temporada pasada se le hizo larguísimo el curso y en esta no parece que vaya a haber ningún cambio. Vamos a pasar ahora al apartado de altas y bajas para tratar el mercado de fichajes del Lester City. Porque con todos estos problemas que ha tratado Oleart, los Foxes se tienen que mover en el mercado. Y ha sido un verano con mucho intercambio de nombres, con mucho intercambio de rumores, con un montón de situaciones en la mesa de negociación que han salido mal normalmente para los intereses de los Foxes. Pero vamos a empezar a hablar de las altas, ¿no? De las llegadas al equipo. Ahí están. Ahí vemos las altas. Bueno. Bueno, las vemos. Hombre. Verlas y verlas en realidad no las vemos. Hombre, yo ahí lo que veo es un matojo inquietante. Claro. En medio del desierto. Bueno, no. Que suena, suena también a fichaje procedente del Nantes. Matojo inquietante. En la camiseta pone inquietante. M.inquietante. Gianfranco Matojo. ¿Podría hacernos alguien y pasarnos por Twitter un edit de la presentación de Matojo inquietante con el Nantes? O un here we go, un edit de un tuit de Fabrizio Romano con here we go, matojo inquietante, ficha por... Pero en la camiseta tiene que poner M.inquietante, ¿vale? Ni inquietante ni matojo. Claro, que mucha gente puede pensar muy inquietante. Es que puede ser muy inquietante también. Puede ser muy inquietante. Efectivamente, amigos, el Leicester es el único equipo de la Premier League que no ha fichado a nadie. ¿Vale? Ya está, no ha fichado a nadie. No hay camisetas nuevas, no... No, pues no hay nada. No hay nada, básicamente no hay nada. No ha llegado nadie. Bueno, pues entonces vamos a hablar del tema de las bajas, ¿no? Claro, vamos a hablar del tema de las bajas que... Bueno... Más o menos hasta... Vale. Hombre. A ver, en realidad... En realidad os estamos mintiendo, ¿vale? Porque se ha marchado el tercer portero, Eldin Jakubovic, tras acabar el contrato. ¿Por qué no te marchas tú a la mierda? Si no te importa. Bueno, se ha marchado Jakubovic, ¿vale? Teniendo en cuenta... Le han hecho un homenaje al copón en el ayuntamiento de la ciudad. Sí, sí, bueno, había una... Han hecho una rúa. 10.000 personas en la plaza al grito de Jakub, Jakub, hostias. Sí, porque Eldin rimaba mal, ¿vale? Empezaron con Eldin, pero empezaron Eldin, Eldin. Y dijeron, esto es una payasada. Toma por culo, Jakub. Jakub. Después de ver las altas y las bajas, no creo que os sorprenda, y si os sorprende, hay un problema, el gasto total en fichajes. Efectivamente, amigos, altas por valor de cero y bajas por valor de cero da cero. Nos hemos currado una animación todo guapa para poner dos matojos inquietantes y un cero en el gasto de fichajes, ¿eh? ¡Oh! Ahí está. Bueno, en el caso de las bajas, están sonando más que las altas, lo cual es preocupante. O sea, no solo no hay fichajes, sino que encima suele que desmantelen a la plantilla. Que no viene nadie. Parece que el Ester está a la expectativa de vender a varios jugadores para poder hacer algo. Kasper Schmeichel ha sonado para el Niza. Hace tiempo, la verdad, es que sus cifras deteniendo no son para tirar cohetes. El año pasado fue más 0.5 y este último fue menos 0.7. Es decir que hace dos temporadas salvó medio gol al final de la temporada. Y en esta última encajó casi un gol más de los que debería. Ya sabéis, según la comparativa, que compara los spectacles o goles esperados con los goles encajados. Grosso modo, está parando lo que tiene que parar, ¿vale? Pero sin... Pero vamos. Vamos, que no le está solventando la liga al Ester. Sobre todo que es un portero que ha dejado de ser determinante en el Ester. Y considerando, claro, su edad, 35 años, que lo hemos dicho, y sobre todo su sueldo, que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, es normal que el Ester quiera traspasarle, sobre todo si tiene problemas financieros, porque el Ester no tiene palancas, ¿vale? Entonces, la única palanca es la de King Power, que tampoco el turismo está muy bollante en Tailandia, con lo cual King Power también está pasando por sus dificultades. Si traspasan a Schmeichel habría que ver si confían en Ward, el exportero del Liverpool, o van a por un portero. Que Ward lleva como 70 años ya en el Ester, desde que fichó, ¿te acuerdas? Tiene como 28 años ya, ¿eh? Increíble, tiene 28 años. Es un señor que... Es un señor, ¿eh? Ward, la carrera de Ward, es un señor mayor que se siente delante de una obra a verla terminar. Sí, esto es así. Pero ya cuando termine... Siendo la obra su carrera. Hostia, macho, pero una cosa. Y el fútbol, las temporadas, pasar. Es de locos, ¿eh? Porque era un tío prometedor, no me jodas. También ha sonado para salir Wesley y Fofana, para reforzar la zaga del Chelsea, después de que el Barça, básicamente, haya fichado todo lo que el Chelsea quería en este mercado. Lo que pasa es que el Ester no va a dejarle salir por menos de 60 millones, porque tiene 21 años y tiene contrato hasta 2027. Es decir que ahí sigue el Ester, es muy difícil que le deje salir. Así que la salida más probable sigue siendo la de Jurid Telemans. Sí, que siempre se ha hablado mucho del interés del Arsenal en el futbolista belga. Veremos dónde acaba. También en los últimos días ha habido, respecto a la fecha de grabación de este vídeo, oferta del Newcastle United por James Madison, que también se ha confirmado desde Inglaterra. Así que ya veis que esos son los nombres un poco que se van a tocar, las de las estrellas. Telemans, Fofana, Madison y también hay algún rumor sobre Harvey Barnes. Es lo lógico, son los jugadores más valiosos ahora mismo del once del Ester City. Pero todo ello teniendo en cuenta que el Ester parece que no tiene mucho margen de movimiento en el mercado y, por tanto, no somos muy optimistas de cara a cómo va a terminar esta ventana de traspasos. Sí, lo que es seguro es que si llega una oferta por Tielemans, porque Fofana, Madison, bueno, al final los pueden retener porque les quedan años de contrato. En el caso de Tielemans le queda solo un año de contrato. Así que si llega una oferta interesante, el Ester lo más probable es que le tenga que abrir la puerta. Como bien decía Nacho, el club que ha mostrado más interés es el Arsenal. Pero lo cierto es que en esa parte del centro del campo ya tienen a Thomas, a Xhaka, el Neni, a Sambi Loconga, Fabio Viera por una posición algo más adelantada. Así que, bueno, pues no parece tan evidente que vaya a acabar en el Arsenal. Otro club del que se había hablado es el Manchester United, después de su fracaso con Frenkie de Jong. Pero tampoco parece inminente, así que veremos al final qué sucede con Juriti Alemán. Ahora sí, tenemos que hablar del once y del entrenador del Ester City. Como ya os decíamos, es un once que perfectamente podríamos hablar de él como el que terminó la temporada en la pasada campaña de la Premier League, porque no han tocado nada. Es un once en el que hemos visto ya irrupciones también, o al menos en la plantilla, en la rotación, hemos visto irrupciones como la de Kieran Dursbury Hall, que es un buen jugador que ya os anticipamos que podía asentarse en la Premier y la verdad es que lo ha hecho bien en el Ester City. Pero son todos viejos conocidos porque hasta ahora no tenemos más noticias. Sí, el año pasado Rodgers jugó en ocho partidos con defensa de tres, pero el sistema más utilizado fue el 4-2-3-1, así que lo más probable es que siga con ese sistema. Queda por resolver las incógnitas de las salidas que os hemos comentado, pero si finalmente no saliera nada, Schmeichel sería el titular en portería. En defensa, Fofana y Soyunyu apuntan a titulares a causa de la edad y el historial de lesiones de Evans. El año pasado jugó mucho Daniel Amartey, porque cuando jugaba en defensa de tres y demás, bueno, pues entraba Amartey. En los laterales hay muchas opciones, ¿vale? En los laterales hay muchas opciones. Está Ricardo Pereira para la derecha y Luke Thomas y Ryan Bertrand para la izquierda, ¿vale? Que esos son, digamos, más fijos en su lado. Pero luego también están Timothy Castaño y James Justin, que pueden jugar y han jugado con Rodgers en los dos lados. Así que tienes a cinco candidatos para los puestos. Si todos estuvieran sanos, Nacho Pereira, Luke Thomas, Ryan Bertrand, Timothy Castaño y James Justin, ¿qué dos te quedarías tú y en qué lados? Hombre, a mí me gusta esta disposición. Es verdad, Ricardo Pereira me parece un mejor jugador que James Justin. Vuelve a tener problemas de lesiones. Bueno, otra vez con lesiones, pues a lo mejor la mejor opción es James Justin, que ya sabéis que en forma, incluso por la izquierda, rindió bastante bien en su día. Sí, sí, por eso comentaba que tanto Castaño como Justin, de hecho aquí Castaño está jugando a pierna cambiada, pueden hacerlo muy bien. En el centro del campo, Tielemans y Ndidi son indiscutibles. Si Tielemans se queda, pues yo creo que este va a ser el doble pivote. Necesitan también regularidad, porque Ndidi, entre problemas físicos que ha tenido y demás, ya ha dejado de ser el futbolista que era tan diferencial antes. Sí, de ahí que se han decidido a quedar con Papi Mendy, a alargar el contrato, porque bueno, pues un poco el recambio, ¿no? También está Martell. En la línea media puntas, claro, Madison y Barnes también son intocables, no hay duda, sobre todo si, vamos, en el caso de que se queden los dos, Barnes por izquierda. Madison puede jugar en el centro, puede jugar en derecha, que hay varias opciones. Aquí hemos optado por Kiernan Duesbury Hall, que el año pasado jugó mucho, y Bardi en punta. Aquí hay alguna... Bardi, claro, es tan largo Duesbury Hall que no nos cabe. Efectivamente. Hay que mandarlo al bosque. Duesbury Hall está enviando a James Bardi... Uy, madre mía, James Madison, Jamie Bardi. A Jamie Bardi fuera del campo, ¿vale? Este es el tema. Yo en este once, yo creo que es probable que Madison sea media punta, media punta puro, porque ahí es donde muchas veces lo coloca Rodgers, por delante, digamos que en esos escalones en los que tradicionalmente podía ser en Didi primer escalón, después Tillemans y después Madison, tiene lógica que esté por detrás del delantero, pero claro, también hay que ver en qué estado vuelve Didi, porque yo dudo que Duesbury Hall haya perdido favor cuando vuelva en todos de Brendan Rodgers. Entonces, esta podría ser una manera de encajarlos a todos en el mismo once, porque si no desplazas a un lado a Madison, no hay manera de meter a Duesbury Hall. Al final Duesbury Hall fue titular en 23 partidos el año pasado. Por eso, por eso un poco le hicimos esto. Aunque es verdad que su aportación ofensiva fue discreta, un gol y dos asistencias. Eso sí, segundo en pases clave después de Madison, segundo por poco, y el jugador que más regates completó en plantilla, si quitamos a Demola Luckman, que estuvo cedido y ya ha vuelto al RB Leipzig. Sí, que ya os decimos que puede ser perfectamente con Tileman, Duesbury Hall y Madison por delante. Sí, en punta, claro. Que no es Sumaré, jo macho, vaya, me ha alucinado Sumaré, vaya aportación. Sí. Le he visto partidos terribles a Sumaré, pero terribles. Terribles, ¿no? Boa. Terrible. Sí, bueno. Apocalíptico. Lo hemos dicho, ¿no? Que es la contradicción en sí misma, no Sumaré. Es verdad, es verdad, porque no suma el hombre. Sumaré, pues a ver si dejamos de conjugar el verbo en futuro y empezamos a ser ya un poquito Sumar, ¿no? Es el señor Promesas Incumplidas. Claro, claro. Un poquito, ¿eh? Así no. No digas mentiras, ¿eh? Sumaré. No digas el vaso Sumar si no sumas. Bueno, en punta, ya habéis visto, hemos puesto a Bardi el año pasado con 35 años, marcó 15 goles, lejos de los 5 de Patson Daka, decepción de la temporada, como vaticinó un servidor, y 4 dije a Nacho, a pesar de que fueron titulares en 13 partidos los dos, ¿eh? Pelechi, ¿eh? Y Pelechi no tira, no tira. Esto es como un Opel Corsa, yo tenía un Opel Corsa, 4 marchas, que de vez en cuando en autopista se hacía bajada y dices, mira, mira, cómo tira el coche, a la que llevaba una subida y decías, no tira. Caballero, que esto es pura gravedad. Claro. Que esto no... Y eso es lo que le pase a Nacho, que cuando hace bajada rueda, pero cuando hace subida no sube el hombre. ¿Puedes contarle a la gente qué le pasó a tu Opel Corsa? Eh, no, mi Opel Corsa, no le pasó lo que al Seat Ibiza, no queremos el Seat Ibiza. No, el Opel Corsa lo siniestré, siniestro total, en una curva. Pues mira, me sirve también. Sí, 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 esta no te la había contado. No, el Seat Ibiza... Que le chiné, no queremos siniestrar. No, no, siniestro, siniestro, ni tampoco te de eso lo que le pasó al Seat Ibiza, me compré luego, que lo destruyó el Ayuntamiento de Barcelona, a los cuales mando un abrazo muy fuerte, ¿vale? No se destruyen los coches de la gente, ¿vale? Eso no está bien, ¿eh? Ayuntamiento de Barcelona, nos debéis un Seat Ibiza. Me debes un Seat Ibiza, ¿eh? Ni olvidamos... Vale que tenía moho dentro, en la tapicería, pero aún así no se hace esto, ¿eh? Tenía una mesa, ¿eh? Hay gente reclamándome esa mesa todavía a día de hoy, ¿eh? Ni olvidamos ni perdonamos. No, 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 no. Y lo que tenía moho es una manera de enfocar la naturaleza en sí misma. Quiero decir, a lo mejor era un proyecto de invernadero. Bueno, qué disgusto el día que llamé al depósito municipal y me dijeron, su vehículo ha sido destruido. Hombre, caballero. Y digo, a ver si te voy a destruir ya a ti el caráneo. Caballero, el vehículo y mis sentimientos. Claro. Y ahora procede a destruirle su vida, caballero. ¿Te destruyo tu vehículo a ti? Sí. ¿Quieres que nos metamos en esta guerra? ¿De verdad? Caballero. ¿Le destruyo el coche oficial a la alcaldesa? Por ejemplo, usted, caballero, que acaba de llamarme como ser bípedo, podríamos concluir que su vehículo son sus piernas. Procede a destruirle sus piernas. A partir de las dos. Bueno, en conclusión, para el Leicester una temporada de impasse donde el objetivo parece ser pasar una temporada tranquila en Premier League esperando que se produzcan salidas de peso para reconstruir la plantilla. Y tratar de retener a Brendan Rodgers porque no me extrañaría que, tal y como están las cosas, si surgen oportunidades en clubes más ambiciosos, Brendan Rodgers puede hacer las maletas. Cuidado. Claro, porque volvió a la Premier League desde el Celtic, ha reconstruido su reputación, creo que la ha reconstruido con éxito, y ahora está preparado, y dos quintos puestos, eh, y ahora está preparado para cotas más altas. Así que, de repente, si se queda sin entrenador, claro, lo que pasa es que a los del Big Six, eh... Pongámonos en escenarios catastróficos. El West Ham. El West Ham ficha a Brendan Rodgers. Si Moyes, si Moyes, por lo que sea, le echan, Brendan Rodgers es el hombre, eh. ¿Te imaginas a mitad de temporada de 22-23 con Brendan Rodgers dispuesto a cambiar de banquillo y Sean Dyche libre? Amigos, viene la mejor temporada de nuestras vidas. No sé si será el Leicester, pero sí de nuestras vidas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas, y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, damos una oportunidad, y suscríbete a la media inglesa. ¡Suscríbete!